Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien Hoy os traigo un amarre, un ritual de amor maravilloso Que vamos a necesitar un papel blanco, boli rotulador, lapicero de color rojo, una vela roja Y yo en este caso en el plato le he puesto un círculo de canela Vamos a empezar por encender la vela, ya sabéis, siempre con cerillas Empezamos por encender la vela, cogemos la vela y vamos a hacer imposición de manos ¿Qué vamos a hacer y para qué es este ritual? Este ritual es para parejas que están juntas, que la situación se haya enfriado, que sea una monotonía, que ya no haya tanto amor Este ritual también sirve para eso Para cuando os habéis peleado con una persona especial, con vuestro amor, vuestro cabezón, vuestra cabezona Este ritual también sirve para eso ¿Qué vamos a conseguir con este ritual? Que esa persona tenga pensamientos bonitos hacia nosotros, los recuerdos sean bonitos Y le despierte cada vez más amor y nuevos sentimientos hacia nosotros Encendemos la vela roja, hacemos imposición de manos y visualizamos con mucha tranquilidad lo que queremos Que nuestra persona especial, nuestro cabezón, nuestro niño, nuestra pareja, nos quiera más Si es en el caso de que queréis que vuelva, que vuelva Que los sentimientos que tiene hasta vosotros sean bonitos, maravillosos, renovados, sinceros, leales Visualizar lo que queréis con imposición de manos Estad así tranquilamente entre 3, 5 o 10 minutos Pero estar tranquilos, de verdad, tranquilos y visualizar y concentraros en lo que queréis pedir Una vez hemos hecho la imposición de manos y estamos así los 5, entre 5 y 10 minutos Menos no, por favor, lo cogemos y apartamos la vela Cogemos un papel blanco, ya sabéis que no tenga ningún borde Nada Cogemos y le recortamos los lados Y mientras los recortamos, visualizamos esos sentimientos bonitos Como nuestra persona nos quiere más, nos adora, nos mima, nos trae detalles, nos deja una nota de amor Nos trae un ramo de flores, lo que queramos Vamos a dibujar un corazón Tal que así, un corazón En este caso ahora os voy a dar dos opciones Aquí en medio tenemos que dibujar o caracterizar a la persona especial Si no, también podéis pegar una foto de vuestra persona especial ¿Cómo la pegaríamos? Con una gotita de cera o dos Podéis cera y pegáis la foto aquí en medio Yo en este caso ahora mismo voy a dibujar ¿Veis? El dibujo, tal que así Ahora aquí vamos a poner el nombre y apellidos Nombre y apellido, si solo tenéis un apellido lo ponéis Si conocéis el horóscopo también lo podéis poner Dentro del corazón ¿Veis? Así, el nombre Ahora cogemos con este papel también y le hacemos imposición de manos Podéis hacer imposición de manos o en mi caso a mí me gusta más ponerlo entre las manos Para transmitir ya más mi energía Mientras lo tenemos así Diremos la siguiente oración Decreto, como lo queráis llamar Que en tu corazón siempre esté yo Y que en cada cosa que hagas siempre me recuerdes con amor y pasión Soy lo mejor para ti y tú eres lo mejor para mí Que así sea Lo podéis repetir una vez, dos, tres, las veces que queráis Yo con una vez es suficiente Una vez hemos hecho esto y hemos dicho la oración decreto ¿Qué vamos a hacer? Cogemos el papel y lo metemos en la funda de la almohada Os voy a dar un ejemplo, esto como si fuera la funda de la almohada Levantamos y ponemos el papel con el dibujo, con la cara Hacia arriba, hacemos así y lo dejamos así El papel tiene que estar diez días en la almohada donde dormimos Este ritual hay que hacerlo al atardecer, atardecer noche Entre las ocho y la una o dos, como muy tarde de la madrugada No necesita luna y da igual el día que lo empecéis Eso sí, diez días Os lo podéis apuntar en un papel, ponéis, bueno, el móvil En una agenda, uno hasta el número diez El dibujo con el corazón ya está hecho El decreto ya está Vamos a coger Ponemos la vela y ya sabéis que no se sopla Yo en este caso me mojo los dedos con saliva y la apago La reservo hasta el día siguiente Al día siguiente, al atardecer Al atardecer a la misma hora que lo hemos hecho Atardecer noche Cogemos nuestra vela, la volvemos a encender Hacemos imposición de manos y pedimos lo que queremos Podéis coger también un par de minutos, tres Visualizando y luego podéis repetir el decreto Que en tu corazón siempre esté yo Y que en cada cosa que hagas siempre me recuerdes con amor y pasión Soy lo mejor para ti y tú eres lo mejor para mí Que así sea Solo podéis decir al final Cogemos, apagamos la vela y reservamos hasta el día siguiente Por la noche Los sentimientos de esta persona, de vuestra pareja De vuestro ex Van a ser maravillosos Se van a endulzar Van a ser buenos y van a venir a nosotros De verdad, esta persona desde el primer día Ya en un momento de la noche, primer día Vais a aparecer en sus sueños Le vais a venir a la cabeza Es maravilloso, de verdad Funciona muy bien Si lo hacéis, dejádmelo en comentarios O si me queréis escribir por mail, por mail O por Instagram, por mensaje privado Bueno amigos, espero que os guste el vídeo Y que tengáis un estupendo día Gracias por verme